Un saludo y un abrazo para todos los amigos que son seguidores y que comparten las ideas del canal de la verdad de Cuba. Hoy es primero de mayo, un día muy especial desde la tranquilidad de mi hogar. Quiero transmitirle un mensaje a todo el pueblo de Cuba que se queden en sus casas, que nuestra plaza sea nuestra casa, como bien dice nuestra etiqueta. Entonces debemos cumplir todas las medidas, debemos ser disciplinados, pero que no pase por alto esta fecha y que el mundo entero sepa que la clase obrera cubana está con la revolución y que juntos saldremos adelante y venceremos esta terrible epidemia. Los dejo con un tema del SEMER BUENO dedicado a esos héroes de nosotros, a nuestros médicos. Gracias del SEMER por esta gran canción. Un abrazo muy fuerte. Les dejo esta canción, se llama En Todas Partes y se la dedico a todos esos médicos cubanos que me hacen sentir tan orgullosos en el día de hoy. Bueno, salvando vidas donde más se necesitan, ahí en Italia, donde el coronavirus está cobrando muchas vidas y esto es muy, 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 muy broso a ustedes. Así que le dedico a esta canción que se llama En Todas Partes. La miltad es una semilla que brota en cualquier lugar. Cuando sienta frío, cúbrete con las ramas del árbol de tu destino. Donde te lleven tus pasos de seguir a mí, te quiero un abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Un día sin darnos cuenta, cambiamos así de rumbo. Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía. En un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria, la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía. Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu nido, si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu abrigo, si necesitas cariño mío. Yo quiero ser tu amigo, prefiero ser tu amigo, si en todas partes estoy contigo. En Madrid, en Barcelona, en Milán y Roma, en La Habana está en todas partes. ¿Por qué la llevas contigo sin miedo a desarrollarte? Yo sé que existen fronteras en todos los continentes. Un solo sol y una luna te cuidan y alumbran siempre. Quisiera ser la mañana y entonar la melodía, esa que te hace crecer cada día. No ser cautivo de idiomas e ideología. Yo quiero ser tu nido, si necesitas cariño mío. Yo quiero ser tu abrigo, si te hace falta el consuelo mío. Yo quiero ser tu amigo, si en todas partes estoy contigo. Yo quiero ser tuilde, si necesitas cariño mío.